¿Se imaginan recorrer misiones en 4x4, tomar mate de todo tipo y además hacer danzas guaraníes? Bueno, ahora lo pueden hacer. Se trata de una travesía hacia la ruta de la yerba mate distinto. Es un recorrido por la ruta 101 entre el Parque Nacional Iguazú y Andresito. Esta iniciativa presenta una amplia gama de posibilidades a futuro, con base en la articulación público-privada, para continuar promoviendo el turismo local. A través de propuestas creativas y dinámicas que involucren activamente a productores locales, agricultores y otros referentes, generando alternativas para el desarrollo local. La propuesta incluye una amplia gama de actividades, no solamente vinculadas al turismo de misiones, que sabemos que tiene sus cataratas, sus maravillas, sus saltos y su historia, sino también vivir una gran experiencia vinculada a esta infusión nacional de la yerba mate y además también saber que es la principal actividad productiva de la provincia de Misiones. La ruta de la yerba mate, que incluye una visita al Aripucá, cata de yerba mate y recorrido por los establecimientos yerbatero Andresito y Secadero, degustación de platos típicos, paseos en la selva y además también la visita al río Iguazú. Para el cierre se visita una comunidad guaraní, en la que los participantes preparan su propio mate guaraní y además comparten danzas y también algunos cantos. Así que ya saben, si quieren compartir mucho más de esta aventura y de esta travesía, conocer más sobre la infusión y las danzas guaranís, tienen que hacerlo.